Quiero preguntarle sobre esta otra noticia para que me dé muy rápido su opinión. Datos exclusivos, Antonio David vence a Sálvame en el Tribunal Supremo tras un grave error. ¿Qué es lo que ha pasado con Antonio David y ese programa Sálvame? Y sobre todo esas declaraciones que le ponían como un auténtico maltratador después de lo que dijo su exmujer. Bueno, aquí hay una confusión, Jesús, importante en los medios de comunicación. Yo voy a intentar aclararlo desde la humildad. No es así, no hay sentencia ni resolución judicial en el Tribunal Supremo a día de hoy. Lo que ocurre es que se confunden las fases de procedimiento de la casación. Estamos en fase de admisión. ¿Qué significa eso? Que el recurso ya está interpuesto, no hay ningún plazo que se haya quebrantado, sino que se interpone el recurso y el ponente de la sala ve una posible causa de admisión de recursos, lo cual es súper habitual en casaciones penales porque es un recurso muy técnico, muy limitado. No es una tercera instancia y, por tanto, solamente se puede recurrir bajo unos parámetros, como digo, muy escrupulosos. Es muy habitual que haya una causa de admisión, tanto en laboral como en civil como en penal. Pues bien, el tribunal ponente pone esa causa de admisión en protesta de las partes para, si quieren, en cinco días presenten alegaciones. El recurrente lo hace y también el Ministerio Fiscal en este caso porque es un tema de quebrantos de derechos fundamentales. Recordemos, este tema viene de un despido por un quebranto también de derechos fundamentales al honor de este señor. Por tanto, ¿qué ocurre? Que el recurrente no presenta alegaciones y ahora está en trámite de que lo formule Fiscalía. Pero eso no significa que haya perdido el plazo. ¿Qué significa esto? Que cuando termine de evacuar el plazo volverá a la sala de admisión con las alegaciones que haya y la sala resolverá, haya dos alegaciones, haya una o haya ninguna. El que resuelva favorablemente o no, no depende de que presente la alegación o no, sino de si hay o no hay causa de admisión. Y lo ha puesto de abanicio a todas las partes por mi experiencia de decirte que muy probablemente acordará la admisión de recursos y ni siquiera entrará de plano a conocerlo mediante una sentencia. A partir de aquí, para terminar, ¿se habla de error del abogado o no? Yo creo que es prematuro y arriesgado hablar de un error porque, primero, puede ser una estrategia procesal en no querer interpolar alegaciones porque sabe que no van a valer para nada y ya tiene su recurso o si sencillamente se le ha pasado poner un número, ha ido a otra sección, a otras actuaciones y digamos que se ha perdido el escrito. Eso no es que pasa habitualmente, pero pasa y más con el SNET, se puede solucionar, se puede ver dónde ha parado ese escrito e intentar subsanarlo y que se cosa a las actuaciones para que no tenga la sala de admisión a la hora de resolver. Pero insisto, no se ha perdido ni ganado el recurso, ni mucho menos por un error. Faltará que la sala se pronuncie en los próximos días.